Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. No se pierdan en la próxima emisión de Testigo Directo la historia de Son Callejero, una orquesta de salsa formada por músicos que tocaron al lado de grandes agrupaciones como el grupo Nietzsche, pero que cayeron en la droga. Sin embargo, ellos ahora se recuperan de la droga y han regresado a la música. En este momento la música me sacó de las rumbas, el vicio, el trago. Lo único que no me ha podido sacar es de las mujeres. Y no olviden seguirme en mi Twitter, arroba lafiel85.